...apareció ante nosotros el glaciar Garibaldi, frente a la proa. Encerrado entre montañas, se lo veía rodeado de una atmósfera fantasmagórica. El mar estaba calmo y sembrado de pequeños bloques de hielo que desprendía del frente. Yo decidí bajar a tierra como para estirar las piernas en un bote semirrígido... ...sabiamente guiado por los marinos del barco que nos llevó hasta la costa. Sin embargo... Somos privilegiados de poder estar acá, no tenemos ninguna presencia humana excepto la nuestra en este momento. Y por supuesto que ver un glaciar es como viajar un poco en el tiempo, es viajar un poco a la era glaciar... ...a pesar de que hoy los glaciares quizás no sean tan grandes como lo fueron antiguamente... ...siguen siendo de todas maneras muy impresionantes. Hubo, digamos, aborígenes acá viviendo, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros ahora en este momento estamos en territorio llámana. Los llámanas eran un grupo canoero que habitaban desde esta latitud, más o menos el borde norte... ...a la orilla norte del canal Beagle, hasta el Cabo de Hornos... ...y que se desplazaban siempre pegados a las costas buscando el refugio de los vientos. Y lo que más llama la atención es que navegaban completamente desnudos en esta zona. Pero ahora, en los alrededores del glaciar Garibaldi, solo estábamos nosotros. Los turistas, el borde del glaciar estaba oscurecido por una línea de tierra. Eso se llama morrena y es el resultado de la tremenda presión del hielo... ...que avanzó implacablemente como una topadora, levantando a su paso roca, selva y tierra. Pero eso fue hace mucho, mucho tiempo. Porque ahora estas lenguas blancas de hielo están en franco retroceso... ...simplemente por el calentamiento global de la tierra. Yo me fui acostumbrando a esquivar los obstáculos y las raíces mojadas de los árboles. Y finalmente acepté el trabajoso ascenso con alegría. Apareció el arroyo y unas sogas que improvisaron... ...para hacer más seguro y menos esforzado el camino para el asalto final. Hasta que por fin, llegamos al pie de la cascada Garibaldi. Tenía una caída libre de varias decenas de metros... ...y el agua se veía como la más inmaculada que hay en la tierra. Según me dijeron, todos debíamos seguir la tradición del bautismo austral... ...de modo que, ¿para qué contrariar leyendas y tradiciones? Me dije, y me sometí a una mojadura importante. El barco, mientras tanto, volvía del frente del glaciar... ...y nosotros íbamos a su encuentro en el bote semirrígido. La cascada había sido una linda experiencia. Siempre... Siempre...